¡Ah! ¡Eh! Quiero decirte, mi amor Quiero decirte, mujer Quiero decirte otra vez Que te quiero tanto Que te necesito Cuando estás conmigo yo soy muy feliz Cuando tú te alejas solo pienso en mí Cuando estás conmigo será de mí Eso te pido, solo pienso en mí Amor Amame Quiero decirte, mi amor Quiero decirte, por favor Pienso en mí Que te quiero a mí Estoy enamorado de ti Amame Te pido, amor Quiero decirte, por favor Pienso en mí Te pido a mí Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Quiero decirte, mi amor ¿Sabes una cosa? Amame, me pido amor, quiéreme, por favor, piensa en mí, que te quiero a mí, estoy enamorado de ti Amame, me pido amor, quiéreme, por favor, piensa en mí, que te quiero a mí, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti